Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Hoy quería mostrarles el transitor bipolar. No es complicado, mucha gente se asusta cuando viene la parte de transitor, porque lo ve difícil. No lo es. Es más fácil de lo que piensan. Recuerda cuando les expliqué sobre el agua, que tenemos acá una diferencia potencial, que acá tenemos el agua, acá tenemos el neutro o el negativo, digamos la Tierra, y acá hay una canilla. Imagínense una canilla que acá haga un cubo de agua. ¿Cuánta agua queremos que salga por acá? La que nosotros queremos. O sea, con esta canilla controlamos cuánta agua pasa. Fantástico. Esto es el colector, esto es la base y esto es el emisor. Así funciona un transistor. Miren qué fácil, o sea, la base, digamos, es la canilla. Yo ahí en inyecto un voltaje, en el caso de ser este tipo de transitor, es positivo y me va a dejar pasar más corriente o menos de agua. Lo mismo pasa con los electrones. ¿Cómo es el dibujo? Así. Una flecha, de esta manera, una acá que se llama colector y una que se llama emisor. Y acá está la base. Y acá hay una flechita que van a ver de esta manera, hacia abajo o hacia arriba, que significa qué tipo de transitor es. Si la flecha está hacia abajo, es NPN. Si la flecha está hacia arriba, o sea, pues está así, es un PNP. PNP. Ahora después les explico qué es lo que hace el PNP y el DPN y cuáles son sus diferencias. Pero bueno, es muy simple. Vamos a probar ahora el NPN. La flecha está así. Y para que tengan una idea de cómo funciona para probarlo con multímetros y demás, les voy a dibujar acá una pequeña trampa, que es la base del transistor, este es el colector, este es el emisor, igual que esto, pero miren este truco. Acá hay un diodo, que en realidad lo hay, y acá hay otro diodo puesto de la misma manera. O sea, entre esto y esto no hay, entre el colector y el emisor no hay conducción, pero entre este hay hacia allá y entre este hacia allá. Entonces, con esos datos que tenemos, vamos a tomar el probador de componentes primero y tomamos un transistor aleatorio. Estos que tengo acá. Tenemos en casa un 2N3904. Es tan fácil como poner en Google 2N3904 y nos va a decir qué es, qué transistor es y todo. Si no lo colocamos en este probador, que es fantástico, que lo recomiendo, y nos va a decir qué es y si funciona. Nos dice que el transistor funciona, que es un NPN, acá tiene el dibujo 1, 2, 3, y nos dice 1, 2, 3, emisor, base, colector. O sea que la base está en el medio, el colector está en el tercero, y en el 1 el emisor. Bien, ¿cómo lo comprobamos con el multímetro o tester? Recomiendo colocarlo en un protoboard, así, porque es más fácil de probar. Y ahora ponemos, vamos a ponerlo en esta forma. Ponemos el multímetro en modo de diodos, como si fuéramos a comprobar diodos, porque en realidad hay un diodo, hay dos adentro del tester. Tomamos las pinzas, las puntas, si inyectamos voltaje de esta manera, va a circular hacia allá, o así no va a poder circular. Entonces esto va a ser lo mismo. Si colocamos así, de esta forma, tenemos que circular la corriente de la base hacia el emisor, y hay 700 minivoltios, ¿lo ven? Y si conectamos al revés, de la base hacia el colector, sucede lo mismo. Ok, o sea, ponemos el rojo acá, acá en el negro, o sea, en el ánodo, o sea, tenemos el cátodo acá, acá el ánodo, en el ánodo ponemos el positivo, acá el negativo, y la corriente circula de esta manera. Entonces el transistor conduce. Y si colocamos así, de ninguna de las dos formas, va a conducir. Pero vamos igual, por si las dudas, y vemos que hace lo mismo. Perdón, ahí los toqué yo. Si les hace servido, ¿por qué no funciona? Lo mismo con tractores de potencia, o NPN, o PNP. Ahora, vamos a comprobar uno, pero de potencia, para que vean, que es el BD139. Colocamos acá, y miren lo que va a pasar. ¿Ven? El patillaje es diferente, es emisor, colector, base. No es como el otro. El uno es el emisor, el dos es el colector, y el tercero es la base. Lo sacamos de acá, lo ponemos acá a probar, y tenemos la base, en el tercer terminal. No circula, ¿ven? No circula, correcto, ponemos así, de esta forma, que va a funcionar. De base a emisor, tenemos 651, y de base a colector, de base a emisor, perdón, tenemos 655, y de base a colector, tenemos 652. Normalmente el truco es, para saber cuál es colector, y cuál es emisor, es que el emisor, tiene un poquito más, de voltaje, de ruptura. Eso es nada más, para comprobarlo, con el multímetro, y con esto. Pero vamos a probar ahora, el PNP, que no se usa demasiado, pero bueno, es igual. Tenemos la base, el colector, el emisor, el emisor, las dos flechitas, pero esta vez, están así adentro. ¿Ok? Ya lo tenemos que comprobar al revés, nada más que eso. Vamos a tomar un transistor, de ejemplo, por ejemplo, este, el 140, que yo ya sé que es PNP, pero vamos a probarlo acá, o lo buscamos en Google, y listo. Ahí va. ¿Ve? PNP, 123, emisor, colector, y base. La base está en el número 3. Lo sacamos, lo colocamos en la tabla de pruebas, en el protoboard, y esta vez sí va a ser al revés. Si yo coloco el negativo hacia acá, de esta forma, nos va a conducir, al revés que el NPN. El NPN no conduce, sí al revés, ¿no? Pero no así. Y este, es igual. De emisor a colector tenemos 649, de base a colector tenemos 649, y de base a emisor, tenemos 652, un poquito más. Tal cual como pasa con los NPN. ¿De acuerdo? Esto es nada más el transistor. Esto es así de simple, y así es como pueden comprobarlo. Próximos videos les voy a mostrar cómo se polariza, qué resistencias van, cómo es lo que hemos utilizado, si lo que hemos utilizado como switch, para que la canilla abra al máximo, o no abra, para que deje pasar todo, tipo un tiristor. O podemos usarlo para controlar la corriente a un cierto nivel, que sería amplificación. Eso es todo. Así de fácil es el transistor, para comprobarlo con el multímetro, y cómo medirlos con el probador. Y ya sabemos cómo es. Simplemente tomamos el nombre, lo leemos, BD140, lo escribimos en Google, y nos va a decir tal transitor, tal potencia, tanta corriente, tanta beta, que es la ganancia que tienen, que después lo vamos a ver. Así de fácil se comprueba. Les agradezco mucho por escuchar. Seguimos con el transistor en próximos videos, y suscríbanse al canal, así me dan un apoyo y me ayudan. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias.